El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 12 de San Lucas. Podríamos darle un título al pasaje que se proclama en este día. Remedio para la cobardía. Para hacer esta reflexión primero caigamos en cuenta que nos estamos volviendo cobardes. Hay muchos factores que hacen que nos sintamos cobardes en nuestro tiempo. Me refiero a la Iglesia Católica. Voy a mencionar tres. Creo que nos ha vuelto cobardes el darnos cuenta que hay tanto pecado, tanta incoherencia, tanta corrupción dentro de la Iglesia, especialmente en lo que tiene que ver con abusos de personas. Sentir que nuestra Iglesia ha sido tan incoherente en esos temas hace que el tono de nuestra voz se vuelva acomplejado y muchas veces prefiramos callarnos. En segundo lugar, creo que nos hemos vuelto cobardes porque hemos perdido mucho la capacidad de argumentar, la capacidad de presentar razones. La verdad es que la formación sacerdotal, por ejemplo, ha decaído mucho en ese sentido. A veces se cree que con un manojo de buenas intenciones estamos listos para toda clase de pastoral. Pero es un grave error porque muchos de nuestros fieles, de nuestros feligreses, especialmente de los más jóvenes, están recibiendo un bombardeo intelectual espantoso, por ejemplo en la universidad. Muchos jóvenes de nuestros grupos católicos llegan a la universidad y se encuentran con un bombardeo con profesores que de una manera muy arrogante, pero aparentemente muy sólida, desde el punto de vista intelectual, les están repitiendo que es una tontería lo de la fe. Y es evidente que cuando uno recibe un ataque tan fuerte, a veces no saben ni cómo defenderse. Y eso está pasando a muchos de nuestros jóvenes. Entonces nos falta formación, especialmente en los jóvenes, y falta mucha formación en nosotros los sacerdotes. Entonces eso nos vuelve cobardes. Es como un soldado que sale a la batalla, pero sabe que no tiene balas, que no tiene armas, que no tiene cómo defenderse. Lo tercero que hace que nos volvamos cobardes es porque hay una gran manipulación del lenguaje que se llama guerra semántica. La guerra semántica utiliza entre sus estrategias lo que a veces hemos llamado palabras bandera, es decir, las palabras de moda, palabras como tolerancia, diversidad, inclusión, mente abierta. Esas palabras bandera son las palabras que aglutinan a mucha gente, así como en una batalla el que lleva la bandera está convocando a sus compatriotas o a los que están luchando con él para que se unan. Así también las palabras bandera son como una especie de gran bandera precisamente o como de un gran paraguas y todos queremos estar debajo de ese paraguas. Cuidado, me van a llamar intolerante. Cuidado, van a decir que mi mente es cerrada. Cuidado, van a decir que yo no amo la diversidad, que yo no soy inclusivo. No, ¿qué tal que vayan a decir que yo soy discriminador, que yo discrimino? Entonces, la antítesis de las palabras bandera son las palabras dragón. Son palabras dragón aquellas con las que nos atacan como precisamente para acomplejarnos, paralizarnos. Estás en una conversación y te dicen no serás homófobo. Oh, me van a decir homófobo. No, 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 no puede suceder. Entonces nos hemos vuelto cobardes, muy cobardes. Cobardes por los pecados de la iglesia, cobardes por falta de lógica, cobardes también porque estamos bajo esta guerra semántica. Pero Cristo nos da herramientas para vencer ese miedo. Nos dice, mire, al final todo se va a saber, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Y Cristo nos dice, mira, Dios te conoce y te conoce tan supremamente bien que sabe hasta el número de tus cabellos. Y nos dice, y finalmente ante quien tienes que comparecer no es ante la opinión pública, esa opinión a la que le tienes tanto miedo, tanto terror. No, finalmente tú vas a comparecer ante Dios mismo. Y es a Él al que debes agradar. De esta manera, Cristo cura nuestro miedo. ¿No es verdad que nos hace falta? ¿No es verdad que nos hace falta para vencer tanta cobardía? ¿No es verdad que nos hace falta? ¿No es verdad que nos hace falta? ¿No es verdad que nos hace falta?